hola yo soy eva y con estas experiencias de autosanación quiero despertar tu supraconciencia autosanadora como están preparados o con excusas para no sanar las excusas vamos a sacar todas las excusas que tenemos en nuestros campos energéticos nos vamos a liberar de toda esta energía que de alguna manera puede que nos esté impidiendo ver otras otros caminos otras alternativas aquí estoy preparando energéticamente lo que vamos a hacer en la primera parte de la autosanación es explicar qué es la energía de excusas y en la segunda parte vamos a sacar todas esas energías que puedan estar bloqueando el campo energético los campos energéticos porque lo hacemos así lo hacemos así porque en la primera parte internalizamos a nivel intelectual cuáles pueden ser nuestras sombras con respecto a esta energía y en la segunda parte liberamos esas sombras a través del movimiento de la energía entonces estamos de alguna manera utilizando los dos niveles de profundidad para llegar al equilibrio así que bueno voy a empezar explicando qué son las excusas qué tipos de excusas hay y qué elementos tiene que haber para que exista una excusa y luego hacemos la autosanación primero qué es una excusa una excusa es una razón un motivo que tenemos para generalmente no hacer algo que nos comprometimos a hacer si las excusas generalmente las expresamos cuando íbamos a hacer algo y resulta que no llegamos no pudimos y bueno lo que aparece es una explicación de por qué no pudimos o por qué no podemos hacer algo sí porque o por qué no se puede hacer algo sí y aquí en este no poder sí que además fíjense lo que está detrás no de la excusa detrás de algo que nosotros estamos dando una explicación de por qué no podemos hay un son no puedo como creencia creencia sí entonces nos excusamos porque hay una creencia de no poder mi poder no está en mí está en otro lado no puedo sí dentro de lo que son las energías de excusa puede que la explicación que demos sea verdadera o que sea falsa siempre en trasfondo entre lo que es lo verdadero lo falso pero digamos si nosotros estamos presentando una excusa que generalmente es ante terceros ante terceros como también hacia nosotros mismos sí pero supongamos que yo expreso una excusa ante otra persona sí por ejemplo no llegue a tiempo a una reunión que tenía preestablecido en un horario determinado y puede que realmente me haya pasado algo el tráfico me impidió llegar a tiempo por ejemplo entonces hay un motivo real verdadero sí que hizo que no pudiera llegar en el momento prometido sí entonces me excuso porque digamos no pude cumplir con lo prometido pero digamos hay elementos sí de la situación que no estuvieron dentro de mi control sí también puede pasar que la excusa sea falsa podría ser exactamente la misma situación pero resulta que yo llegué tarde porque llegué tarde y tengo que dar una excusa sí entonces detrás de una excusa o un motivo que doy que es falso hay una mentira sí entonces las excusa lo que tienen sobre todo es este tipo de energía puede que la explicación sea real o puede que detrás de la explicación haya algo de energía de mentira sí en sí tengan en cuenta que cuando presentamos una excusa ya sea ante nosotros o ante otros lo que estamos haciendo es justificándonos de algo que hicimos de una manera que no era la que o creíamos nosotros o se nos está presentando como exigencia en un determinado momento o incluso como pregunta sí qué hay en esa justificación puede haber algo en lo que fallamos sí algo que hicimos mal puede que nos falte algo que no hayamos llegado al nivel que se esperaba de nosotros y entonces digamos se presenta no desde el error sino más bien desde falta algo o no llegaste totalmente sí puede que digamos también haya detrás una promesa sí y puede que eso que nosotros nos comprometimos a hacer en un momento determinado en otro momento de la vida no podamos cumplirlo sí hay que tener en cuenta que cuando tomamos ciertos compromisos nosotros lo tomamos en un momento de de nuestra realidad y la realidad a medida que va cambiando el tiempo va cambiando y eso hace que compromisos que podían funcionar en determinados momentos no funcionen de la misma forma en otros entonces primero aquí hay que tener en cuenta eso cuál es la promesa que nosotros consideramos que estamos rompiendo sí y de qué manera nosotros podríamos reparar sí también la energía de si hay mentira o no hay mentira no cuando uno está dando una excusa y también aparece aquí la pregunta de si bueno no hay una mentira piadosa para no herir los sentimientos del otro o digo la verdad sí esto se presenta y creo que lo hablamos en en algún otro vídeo se nos presenta esta disyuntiva porque tal vez nos apresuramos a aceptar algo sí cuando nos comprometemos muchas veces dentro de lo que son las condiciones de cualquier compromiso no estoy hablando de compromisos de pareja puede ser compromisos cotidianos sí vamos hoy a salir a hacer las compras para el supermercado entonces vos te comprometiste a esto y resulta que después llegaste tarde y cuando esto se empieza a hacer de forma reiterada nos siente que está cometiendo una falla sí el tema aquí es qué tan rápido nosotros aceptamos cuánto tiempo nos damos para evaluar en el momento en el que se plantea el plan si lo vamos a poder cumplir o no sí y también para el que plantea un plan la apertura de que a veces no todo lo que planeamos lo podemos cumplir tal y como lo planeamos sí a nivel de de energía de fluidez quienes se acostumbran a ser muy estructurados respecto a sus planes y a sus espectáculos y a sus objetivos tienden a sentirse ofendidos ante la imposibilidad de otro que aceptó su plan sí bueno aquí hay que revisar qué parte realmente estuvo conversado no de tu lado sí porque en los vínculos generalmente cuando digamos se dan estos nunca puedo y digamos el otro está total siempre tirando para que vos hagas algo que sabe que no vas a llegar a hacer bueno hay algo que no estamos queriendo observar sí más allá de la circunstancia puntual entonces mi recomendación es empezar a observar las situaciones desde un lugar alejado del campo emocional de si lo que estamos pidiendo es posible para el otro o no y si es posible para nosotros sostener un vínculo con alguien que no puede cumplir esto sí porque muchas veces nos quedamos quejándonos que es la energía que viene muy enganchada con las excusas sí porque no nos queremos mover y en realidad le echamos la culpa a otro de algo que digamos nosotros no estamos tomando la decisión que tendríamos que estar tomando sí entonces estar en equilibrio es si yo estoy poniendo una excusa una cosa es dar una explicación una vez otra cosa es sistemáticamente encontrarme dando la misma explicación sí algo está pasando aquí que no estamos pudiendo resolver de una forma coherente diría yo sí ahora una persona que sistemáticamente presenta excusas es porque no tiene interés en hacer algo sí y ese también es un dato para el que está del otro lado o sea de un lado del otro sí si vos estás presentando una excusa sí bueno es porque no tenés interés en hacer esto sí sí bien qué es lo que busca la persona que se excusa busca la expiación el perdón del otro básicamente sí da una justificación porque lo que busca es sacarse la culpa que siente por haber aceptado algo que no pudo cumplir entonces lo que busca es es culpación diríamos no sacarse esa culpa esa sensación negativa de pensar que el otro me va a criticar porque yo no pude hacer lo que el otro esperaba sí entonces aquí donde nos encontramos con esta situación sí lo que está tratando de evitar la persona es ser juzgado y criticado incluso en el caso de que las excusas son para con nosotros mismos si nos excusamos para evitar nuestros propios juicios y autocríticas y muchas veces en ese usar la excusa nos bloquea el camino de la acción no esto no se puede hacer porque si yo tomo esta decisión me va a pasar tal cosa es imposible nadie lo hizo nunca sí este yo no me puedo arriesgar a esto porque mis circunstancias son equis sí cuando yo lo estoy decretando desde este lugar esto va a pasar así esa excusa se vuelve creación de realidad por eso es muy importante identificar donde nosotros utilizamos ciertas excusas porque eso que es la justificación que usamos para no hacer determinadas cosas que por ahí necesitamos hacer o tomar decisiones que necesitamos tomar bueno lo que hacen es detener nuestra vida y lo que se manifiesta en nuestra realidad continuamente es una comprobación de que esa excusa es real sí sí entonces por qué porque nosotros continuamente es lo que estamos pensando internamente aquí es donde el trabajo con las excusas es dejar de prestarle atención a las excusas no hay otra forma hay que soltar esta energía y retirarla si es que yo quiero conseguir algo que con lo que en este momento no estoy alineado y no estoy alineado porque hay algo que digo acá es imposible porque está esto que lo impide bueno esto que lo impide es lo que yo tengo que retirar y es lo que vamos a hacer limpiando todas las energías de excusa nos va a abrir caminos sí que antes no podíamos ver me gustó mucho una frase que vi por ahí que dice el que se excusa se acusa no es como no ya de entrada sabemos que estamos en falta sí y sobre todo lo que sucede con esta falta es que nos nos castigamos como nos damos con el látigo sí falle tremendo y acá hay otra cuestión interesante tal vez compramos en la vida que todo lo que teníamos que hacer tenía que ser perfecto y la perfección además tiene un modelo que es el que aprendimos en algún momento de la vida muy probablemente de niños y que es el que estamos tratando sistemáticamente de cumplir de llegar de manifestar negando por ahí todo lo las buenas cualidades que tiene tu ser si por no poder observarte tal y como sos porque te dijeron que había que estar de otra forma entonces aquí también es reconectar con el que sos y hacerte cargo de ese que sos como sos sin excusas como estás en un momento determinado y si al otro no le gusta bueno tal vez es porque no están en sintonía en ese momento no estamos todo el tiempo en sintonía con todos entonces si no estamos en sintonía podemos por un tiempo tomar ciertas distancias y ver si realmente seguimos sintonizando o no sí a veces aceptamos muchas condiciones que no están en sintonía con lo que nos pasa adentro y cuando eso pasa luego nos terminamos enfermando porque nos estamos auto exigiendo continuamente a cumplir con condiciones que nos hacen daño sí entonces es muy importante que nosotros empecemos a identificar esta energía y a dejar de poner excusas o al menos a ver cuando lo que estoy haciendo es poner una excusa sí porque cuando yo puedo identificar que acá hay una excusa puedo empezar a preguntar si realmente eso no se puede cambiar si realmente es así como yo lo estoy contando o es que mi vida lo he vivido tantas veces así o me lo han dicho tantas veces así o todos lo piensan así que me cuesta trascender esta idea siempre los voy a llevar a hacerse esas preguntas y a buscar hacia adentro qué es lo que te pasa a vos cómo lo sentís vos si esa excusa te funciona durante un tiempo es fantástico y el día que te das cuenta que ya no te funciona más bueno acción acción y para eso vamos a retirar las excusas bueno qué elementos de las excusas antes de cerrar el tema a nivel teórico qué elementos integra una excusa primero una obligación algo a lo que nos comprometimos nos sentimos obligados sí entonces es muy importante detectar a qué me siento obligado segundo busco eludir esa obligación por alguna razón porque no puedo cumplirla digamos cumplirla o porque pasó algo pero hay una energía de eludir el compromiso sí y ahí es donde aparece la falta sí porque no termino no logrando el equilibrio de te dije que iba a hacer esto y finalmente hice otra cosa aquí es mucho esta energía entre lo que decimos y lo que hacemos sí y es muy importante entender lo que decimos y lo que hacemos que viene del centro de del plexo solar sí entonces hay una incoherencia entre lo que se manifiesta con la palabra y lo que se manifiesta con los chakras inferiores sí es diferente entonces la incoherencia aparece en estos centros por eso después genera culpa culpa en mi corazón sí y sobre todo lo que hay como energía que digamos que es la que está en desequilibrio entre la mente y el corazón es la voluntad chakra garganta que está diciendo algo que sabe que es mentira de una forma o de otra bueno vamos a hacer la autosanación vamos a respirar vamos a conectar con el chakra corazón y ahora nos vamos a disponer a sentir la mente se va a relajar y vamos a empezar a conectarnos con el sentir qué siente nuestro cuerpo vamos a invocar al sat supremo a nuestro ser superior a ángeles, arcángeles a nuestros guías y maestros a todos los seres de luz a todos los seres de luz toda energía luminosa y bondadosa que nos acompañe vamos a conectar especialmente hoy con el arcángel rafael un arcángel de energía muy sanadora vamos a conectar con la energía de los duendes para que ellos nos ayuden a identificar estas cosas que usamos todos los días muchas veces bueno ahora vamos a activar nuestra conciencia de autosanación recordá que estas experiencias son autosanaciones, yo lo que hago es prestar mis manos, pero la que decide qué energías va a liberar es tu alma, entonces todos podemos autosanarnos, todos podemos liberar la energía que hay en nuestro campo y que ya no necesitamos, hoy vamos a liberar todas las energías de excusas que usamos habitualmente para quedarnos cómodos donde estamos y no accionar en nuestro propio beneficio en el camino de nuestra alma, incluso después culpando a los demás, vamos a soltar todo esto que no nos sirve para nada, las ambulancias llegan hasta acá, que es el lugar más silencioso de casa, pero bueno, ya me voy a ir a vivir al campo, bueno, están listos, voy a empezar a explorar la energía y ustedes van a conectar con su chakra del corazón, pueden poner una mano en la garganta o una mano en el plexo solar, ahí es donde más se llame la energía, y yo voy explorando, a ver, energía de excusas que hay en el campo, duelen las excusas, cuento, vienen de otras vidas también, energías que están atrapadas, sí, o sea, surgen en esta vida, pero porque ya estamos programados con estas energías, experiencias anteriores, chicos, es una energía bastante femenina, respiren, la respiración siempre ayuda mucho a liberar la energía, sí, muy femenina, todos tenemos ambas energías, aclaro, creo que lo digo siempre, pero en el lado del campo de la energía femenina, lo que me parece bastante común, porque en sí es de este lado que estamos bloqueados, porque la excusa es una forma de racionalización, no, pues estamos dando razones para no hacer lo que nuestra alma nos pide que hagamos, entonces lo que se bloquea es toda la energía del alma, básicamente, la mente, mientras que nosotros le estamos diciendo desde la mente, la mente está muy cómoda, creyéndose todas esas excusas, mientras que nuestra alma no está en nada cómoda con lo que está escuchando, nuestra alma es la que nos dice, estoy cansada de tus excusas, hacelo, hacelo, nosotros estamos, no, esto, no se puede, nos va a pasar tal cosa, tengo miedo, y me está bien, está bien, pero, digamos, a veces las cosas incluso hay que hacerlas con miedo, están duras las excusas, excusas, chacra sexual, muy de las relaciones, plexo solar, ego, totalmente atás al ego, lo que me puede pasar, muy programación de este planeta, y miramos también los miedos que aceptamos, que nos introduzcan en el campo de forma cotidiana, hay que soltar los medios de comunicación, chicos, mucha información negativa, es también una forma de consumo, todo lo que vemos, entonces hay que elegir, qué vamos a mirar, con qué nos vamos a impregnar todos los días, qué es lo primero que mirás a la mañana, importante, empezar a elegir, qué queremos ver, qué vamos a hacer, ahora vamos a liberar todas las energías que todavía quedan en el campo, si, ya las, de alguna manera las desconectamos, pero las vamos a terminar de sacar, porque queda, todas estas excusas son programaciones que están en tu inconsciente, que vienen de años y años de estar acostumbrados a pensar de cierta manera, entonces, por ejemplo, estamos acostumbrados a responsabilizar a otro de las cosas que nos pasan, es muy común que hagamos esto, porque así lo aprendimos, pero hay que soltarlo, entonces las excusas es una forma siempre de estar mirando afuera, qué es lo que pasó, que no pudimos conseguir algo, y de no hacer el ajuste en nuestro campo, si, si yo llegué tarde, por ejemplo, porque, digamos, hubo un problema, bueno, puede que me pase una vez, pero si yo veo que esto es continuo, entonces tendré que buscar otra forma de llegar, o anticiparme, también hay una responsabilidad, no cuando te pasa esporádicamente, pero sí, sí, digamos, la persona tiene este comportamiento de forma reiterada, y no está haciendo nada para cambiarlo, y si no te importa cambiarlo, que está muy bien, es, no, mirá, voy a llegar siempre tarde, así que sabélo, vení más tarde, porque no voy a poder cumplir con esto, con todo el amor del mundo, me expreso, sí, de una forma, con respeto hacia el otro, para que el otro entienda, que eso que está esperando de nosotros, no lo va a conseguir, sí, y ya, también tenemos el derecho, de, digamos, poder hacer un nuevo acuerdo, sí, somos humanos, por lo tanto, no, no hay un nivel de perfección, Dios, sí, sino que justamente es aprender, a expresarnos con el otro, como somos, sí, y encontrar esas otras energías, que nos aceptan como somos, sí, tomamos nuestra responsabilidad acá, bueno, ahora vamos a traer, por supuesto, toda la energía de amor, a nuestro campo, pueden acompañar esta autosanación, con la, de las culpas, sí, porque estamos también soltando, al soltar las excusas, digamos, tener desconectada la culpa, va a ser como mucho más fácil, más liberador, que esta energía entre a tu corazón, sí, para que vos entiendas, que también tenés tu responsabilidad, en la situación, sí, incluso decir, lo que tenés que decir, sí, es una decisión, esta energía de amor, es la que nos ayuda, a tomar las decisiones, desde un lugar equilibrado, a mirar las situaciones, desde la verdad, y aquí lo que se está limpiando, además de nuestro centro del corazón, que se equilibra, con nuestro plexo, es este centro, estamos limpiando, estamos limpiando, todas las programaciones, que hay acá, que nos hacen decir cosas, que, o comprometernos a experiencias, que no queremos vivir, que nos dijeron, que solo eran así, pero que nosotros ya, no queremos vivir así, sí, entonces, primero, necesitamos poder expresar, que no estamos de acuerdo, con algo, para poder manifestarlo, sí, estamos soltando, todos estos, como si fueran telones, que nos pusieron, para que nosotros, aceptemos cosas, que no queremos aceptar, aunque todos digan, que es de tal forma, si para mí, no es de esa forma, yo no estoy obligado, a aceptar, esa energía, en mi campo, no tengo por qué, dar una excusa, porque la usan los demás, ¿sí? Sientan, como la energía va entrando, y va entrando, curiosamente, de este lado, estoy sintiendo muy fuerte, como la energía, entra a este lado, porque lo que está, abriendo, es la energía mental, ¿sí? Para que nosotros, podamos equilibrar, un lado y el otro, este estaba bloqueado, y ahora, acá, estamos trayendo, la energía que faltaba, para encontrar, esa fuerza, para poder comprendernos, y aceptarnos, desde, el amor, de, todo nuestro ser, no solo este lado, ¿no? tenemos, tenemos, toda la energía, girando, entonces, ¿por qué voy a tener, esta parte bloqueada, si? En mi energía, no tengo por qué bloquear, mi energía femenina, para, digamos, que la energía masculina, esté, cómoda, si? Las dos energías, tienen que fluir, cómodas, así, entonces, para poder lograr eso, tienen que tener, el mismo nivel de energía, y si esta tiene, toda la energía atascada, si, solo nos movemos por acá, por eso aparecen, todas las explicaciones, racionales, de, por qué, no hacemos, las cosas, de determinada forma, la energía femenina, no es solo, suave, es una energía, potente, si? es una energía de fuerza, la energía femenina, también es la que da vida, manifiesta la vida, en la tierra, entonces, si nosotros tenemos bloqueada, esta energía, nos cuesta más manifestar, yo estoy sintiendo, toda mi, en mi columna, como esta energía, está subiendo, está subiendo, por arriba del plexo solar, por el canal central, de la columna, desde la base, está activándose, sube a la garganta, si la quieren visualizar, esa energía se activa, en el chakra raíz, conecta con el sexual a la altura del canal central de la columna y sube, pasa por detrás del ombligo, suavecito, llega al plexo solar, podemos sentir acá en el plexo solar porque lo estoy sintiendo así, hay como una presión y sigue subiendo y toca el chakra del corazón, va despacito, despacito, voy a ir respirando, llega a la garganta, pasa también por el secundario de la garganta porque a veces digamos también hay chakras más pequeños en el resto del campo se van alineando estos centros, llega hasta la garganta, despacio, va a subir al centro del cerebro, y de ahí, aquí, en la cabeza, a nuestro chakra corona, muy despacito, muy despacito, se mueve esta energía hoy, vamos a respirar, estamos alineando nuestra energía en este centro y activando nuestra voluntad para movernos de acuerdo a nuestra verdad interior, a la verdad de nuestra alma y al permitir este movimiento de la energía estamos, imagínense como si fuera un árbol, un árbol tiene la voluntad de ser un árbol, no puede ser otra cosa que no sea un árbol por sí mismo, bueno, así es como nuestra alma nos pide que nos manifestemos como somos desde nuestra voluntad y desde la energía del amor, es la energía que se mueve por dentro de la sabía del árbol, y entonces en el momento adecuado florece ese ser, y así lo podemos hacer nosotros, permitir no ser los que somos, y permitir que nuestro árbol, nuestra energía bien terrestre, se manifieste y florezca en el tiempo que tenía programado para florecer, y no quedarnos estancados en estaciones anteriores, y por miedo, por excusas, dejar que este ser crezca, a su ritmo, sientes la paz, yo siento paz en este momento, porque como estamos haciendo dos limpiezas de energía que de alguna manera nos ayudan a alinear nuestro campo, se siente mucho la paz, vas a poder tocar estos momentos de paz, que son desde mi punto de vista maravillosos, respiren, dejen que la energía entre, toda la que su campo está trayendo, toda la energía de amor, y de fuerza, vamos a agradecer, obsérvense como si fueran árboles, como son, como es su tronco, como son sus hojas, cuantas hojas tienen en este momento, tienen frutos, cuáles son sus frutos, cuáles están por venir, y vamos a agradecer al Ser Supremo, a nuestros, a nuestro Ser Superior, a nuestros maestros y guías, no la nombré hoy, pero a nuestra alma, que se manifestó, diciendo, escúchenme, así que a nuestras almas, a ángeles, a arcángeles, al arcángel Rafael, que nos ayudó a mover la sabia en este árbol, para despertar nuestra fuerza, y nuestra voluntad de acción, a los duendes, a todos los seres luminosos bondadosos, que nos hayan acompañado, que los hayan acompañado, un ser luminoso bondadoso siempre, es un ser que te permite el libre albedrío, que no te pide nada, y ellos nos pueden guiar, pero no nos piden nada, no nos generan miedo, sí, amor, la energía siempre es, amor, bueno, por hoy, espero que la hayan disfrutado, que liberen todas, todas, todas las excusas que tienen, y puedan manifestar realmente, los sueños de su alma, nos vemos en breve, voy a seguir con las meditaciones, para ayudarnos a crear, la nueva tierra, cómo va a ser esa nueva tierra, que se viene, nosotros somos los responsables de crearla, así que los estoy invitando, este miércoles sigo con otra meditación, para manifestar la nueva tierra, un abrazo para todos, bueno, nos vemos el miércoles, si se prende, nos vemos el miércoles, Gracias por ver el video.